Y continuamos aquí con esta serie de entrevistas navideñas que estamos realizando en ZF Televisión Y también para la cadena SER Y comenzamos hoy con las de carácter político Y por eso tenemos aquí con nosotros a David Jiménez Muy buenas David Hola, muy buenas, ¿qué tal? David es concejal de Izquierda Unida a los Verdes en el Ayuntamiento de Zafra Y bueno, primero me gustaría que hicieras como el resto Le vamos a preguntar al resto de compañeros que van a venir de otros grupos políticos Una valoración de este 2017 para Zafra ¿Qué adjetivo le podríamos poner a este año? Bueno, pues este año ha sido bastante positivo Ha sido yo creo que un año que ha marcado mucho lo que ha sido el afianzamiento De lo que es toda la estructura del Ayuntamiento Y yo creo que ha sido un año positivo en muchos aspectos En otros todo es manifiestamente mejorable Y siempre hay y nos cabe todavía mucha mejora en nuestra ciudad Con respecto al grupo de gobierno ¿Qué cosas crees que se han hecho bien en este año? ¿Qué cosas, como me has comentado, se pueden mejorar? ¿Qué acciones más concretas, si quieres? Pues en acciones más concretas yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer Sobre todo en cuestiones muy fáciles de asimilar La participación ciudadana nosotros siempre la hemos llevado un poquito más allá No solo se basa la participación en preguntarle a la gente Qué tipo de fiesta quiere o qué tipo de organización de un evento O de un acto podríamos hacer Sino también la participación radicaría en una aproximación de la ciudadanía Más hacia las instituciones, mucho más hacia el Ayuntamiento El Ayuntamiento es cierto que tiene las puertas abiertas Que toda la ciudadanía puede acceder Y es más fácil acceder a cierta parte de la institución Pero sí habría que aproximarla un poco más Darle voz a la ciudadanía Con respecto, por ejemplo, en los plenos municipales Donde nosotros propusimos la creación Dentro del Estatuto de Participación Ciudadana De un asiento más O sea, somos 17 concejales que hubiera un asiento 18 Y que ese asiento 18 diera la posibilidad en algunos plenos No en todos los plenos, solamente en los ordinarios Y siempre que pudiera o entrara dentro del orden del día Y la mesa de portavoces, así lo creyera conveniente Darle esa voz al ciudadano Que nos hiciera llegar su, por así decir Su propuesta, su mejora O también si nos tienen que hacer alguna queja A los que estamos Entonces, yo creo que en ese Es un debe Queda en el debe Y en el haber, pues Hay bastantes cosas Yo creo que Que están haciendo una buena gestión Se podría mejorar Pues claro que sí Es una gestión Que cabría mejorarla Es mucho Darle un poquito más De mejora a ciertos factores Y a ciertas partes de la ciudad Pero bueno, va poco a poco Y en eso que me estabas comentando De la participación ciudadana Llevarla a un punto más importante ¿Estarías de acuerdo, por ejemplo A que se participara Votando algunas medidas Como pasa en el Ayuntamiento, por ejemplo De Madrid O a ese punto Aquí en Zafra Sí, sería Sería fácil O sea, nosotros siempre hemos propuesto Por ejemplo Los presupuestos municipales Tenemos partidas Que son inamovibles Son gastos fijos Son los gastos de personal Los gastos de suministro Tenemos ciertas partidas Que son inamovibles Pero tenemos otras partidas Que siempre lo hemos dicho No es lo mismo Que una asociación Tenga 20 usuarios Y reciba una subvención De X dinero Que otra asociación Que a lo mejor Tiene mil usuarios Y que necesita mucho más dinero Y percibe lo mismo Que percibe la de 20 Entonces nosotros creemos Que si hay un presupuesto Para asociaciones Que es 100 La lógica es Vamos a ponernos de acuerdo Entre todas las asociaciones Y vamos a dedicar los esfuerzos El mayor esfuerzo A la asociación Que más lo necesite Por poner un ejemplo Si hay una asociación Que necesita hacer Unas mejoras Dentro de su local Para poder facilitar A los usuarios Pues parte del acceso A ese local Pues la lógica es Que hagamos un esfuerzo Y vamos a ponerle Un poco más de dinero A esa asociación Yo creo que si ponemos Sobre la mesa A todas las asociaciones Ese dinero Y decimos Cómo lo repartimos Yo creo que sería Un reparto mucho más equitativo Mucho más social Y quedaría Todo el mundo Mucho más contento Esas partidas presupuestarias Son fácilmente Asumibles Por parte del ayuntamiento Puesto que son Partidas Que no tienen El rango de ser De gastos corrientes Sino que son Partidas extraordinarias Que se dedican Del presupuesto A facilitar La ciudadanía Sobre todo Esos presupuestos Participativos Cuando nosotros Hablamos de presupuestos Participativos Siempre hablamos Desde ese punto de vista Darle la capacidad A la ciudadanía De repartir el dinero A donde ellos creen Que mejor puede ir Si quieres Hablamos ya De temas más específicos Me gustaría Que hicieras un resumen De cómo ves La situación actual Personalmente Y también Desde tu grupo En cuanto a industria En cuanto a comercio En Zafra Bueno En las cuestiones De comercio Zafra Siempre ha sido Dentro de nuestra comarca Y en la parte Y en la parte Del sur de la provincia Siempre hemos sido Un centro De comercio Siempre hemos sido Una ciudad de servicio Pero Yo creo que Tenemos que darle Un poquito más De incentivo Ya no solo Al comercio local Sino a lo que es El sector industrial Tenemos un polígono La verdad Que es increíble Yo me muevo mucho Y me he movido mucho Por ciertas situaciones Personales A lo largo de mi vida Por muchos polígonos Y tenemos un polígono La verdad Muy grande Inmensamente grande Con una capacidad De absorción De empresas Muy grande también Pero Nos falta Esa industria Transformadora Tenemos mucha industria Que se dedica A la venta A la venta directa O a la venta mayor Pero Nos falta Ese plus De tener Una empresa Transformadora Nos falta La capacidad De tener Dentro de la comarca Somos cabeceras De comarcas Pues tendremos que darle A la comarca Esa industria Transformadora Que nos falta Nos falta Por ejemplo Tenemos una comarca Vitivenícola Muy importante Vamos a darle La capacidad A este polígono industrial De que tenga Esa empresa Transformadora Para ese tipo De empresa También habría Que buscar Otros nichos De mercado Que yo creo Que se están dejando De lado Y que habría Que darle Un incentivo Y sobre todo Tenemos que poner Muy de manifiesto Que tenemos Una situación Geográfica Muy específica Dentro de nuestra provincia Que nos hace ser Prácticamente El centro De ella Entonces No sería Fácilmente Y esto ya va Incluido Con el tema De infraestructura El desdoble De la 432 Badajoz-Granada Eso sería Importantísimo Para Zafra Porque le daría La posibilidad De tener Dijéramos Hasta incluso La posibilidad De crear Una plataforma Logística Dentro De lo que es La comarca Y que nos Posibilitaría El tránsito De mercancías Eso sería Muy importante Para Zafra Sería un proyecto Ambicioso Pero yo creo Que sería factible Hacerlo en Zafra También habría Que medir La posibilidad De darle Mucha más continuidad Tanto al tráfico De mercancías Pero sobre todo Basándonos En que tenemos Un polígono Que está muy bien Centralizado Estamos en el centro Como ya digo De la provincia Y nos puede facilitar Mucho Esa labor Y sobre todo Ser dentro De lo que es La comarca Ser la cabecera Y intentar Que las industrias Transformadoras Vengan aquí a Zafra O sea que A nivel local Desde las instituciones Se podría apostar Por eso Haciendo presión También Sí Yo creo que nos falta Ese Pequeño punto De ambición A la hora De ir a pedir A muchas veces A instituciones Regionales O nacionales Por ejemplo Tenemos ahora mismo La terminación De la primera fase De la nave De cárnicas Que le llamamos Nosotros aquí Del nuevo pabellón De cárnicas Dentro del recinto ferial Hay un compromiso Por parte Del ministerio De agricultura Para Con la feria De Zafra Para hacer Esa segunda fase Que nos faltaría De esta Y yo creo Que ya es hora De que empecemos A reivindicar Y a pedir Un poco más Un poco más De dinero Tanto al ministerio De agricultura Como a las diputaciones Como a la junta Necesitamos un compromiso Más con la feria De Zafra Creo que Nos falta A las instituciones Regionales Les falta Todavía Esa convicción De que tienen Que apostar Un poco más Por la feria De Zafra Tenemos una institución Ferial de Extremadura Pero nos hace falta De que esa institución Ferial de Extremadura Siga apostando Por el resto De localidades De toda Extremadura Donde se celebran ferias Pero tiene que hacer Un poco más De inversión En Zafra Creemos que Nos hace falta Esa inversión También si quieres En relación a la industria Y el comercio Podemos hablar De empleo La situación actual Del empleo Y del desempleo En Zafra ¿Cuál es? Creo que ha mejorado En estos últimos años Pero todavía Nos queda bastante Nos queda bastante Por mejorar En empleo Lo que nos tenemos Que está dando cuenta También Que ahora mismo A través de los Del ayuntamiento Se está haciendo Una serie de contrataciones Y Porque vienen Planes de empleo Especiales Por parte de la Junta De Extremadura Por parte de Diputación Pero no tenemos Un plan de empleo Específico En nuestro ayuntamiento Yo creo Que esos planes De empleo Están creando empleo Están quitando De las estadísticas Y están siendo Números Razonablemente Mejorando Las estadísticas A nivel regional Y a nivel nacional Pero nos tenemos Que estar dando cuenta De que es un empleo Precario Es un empleo Que está siendo La verdad Estamos gestionando Miseria Porque es la verdad O sea No estamos realmente Teniendo un empleo De calidad Con una sostenibilidad De ese empleo A lo largo del tiempo No Tenemos un empleo Que es precario Con un sueldo Muy mísero Y muy poco tiempo Es muy estacional Estamos teniendo Ese problema De que es muy estacional Es muy concreto Unos tiempos Muy cortos Incluso vienen Planes de empleo Que son para más tiempo Pero se parten A la mitad Para poder dar Dos empleos Por uno Yo creo que Estamos gestionando Miseria Entonces A partir de ahí Deberíamos de dar Ese salto Hacia adelante Y pedirle A las instituciones Que cuando hagan Un plan de empleo Especial Que en vez de ser Por contrataciones De seis meses Que sean por un año Que en vez de ser Contrataciones Donde un empleado Cobre 520 o 580 euros Al mes Por 35 horas semanales Pues cobre Un poquito más Vamos a irnos Al salario mínimo Interprofesional No nos vamos a ir Siempre al mínimo Establecido Vamos a intentar Mejorar la situación De cada uno De los ciudadanos Que cuando encuentran Un trabajo Que por lo menos Les permita Después acceder a ayudas Que no les permiten Acceder a ayudas Este tipo de contrataciones Y así ¿Y cómo se puede Incentivar el empleo De carácter privado Desde las instituciones? Desde las instituciones Nosotros lo que tenemos Que facilitar Es al sector privado Tenemos que facilitarle Todos nuestros recursos Creo que Sería importante Ya no solo Facilitarle Un terreno Aquí en el polígono municipal A una empresa Que se quiera Instaurar en nuestra ciudad Sino que nosotros Lo que debemos De hacer también Es involucrarnos Con el resto de empresas Ir a buscar A esas empresas afuera Ofrecerle Las bondades Y la bonanza Que tiene Zafra La posición estratégica Que tenemos Todo eso Es lo que tenemos Que buscar En el empresario privado Desde el sector público Tenemos Yo creo que Desde el sector público Tenemos prácticamente Todas y cada una De las instituciones Y tenemos también Todos los servicios públicos Tenemos Hacienda SESPE Tenemos Seguridad social Tenemos Todas y cada una De las instituciones Las tenemos representadas En Zafra Por tanto Debemos de potenciar También que ese sector público También se quede A vivir en Zafra No solo se vayan A vivir a sus poblaciones Más cercanas O desarrollen Porque si es cierto Que mientras que Zafra Ha aumentado Su población Durante muchos años Poquito a poco El resto de poblaciones Cercanas a Zafra Y de la comarca Siempre han sufrido Un mayor incentivo De personas Y han crecido Mucho más que Zafra Porcentualmente hablando Entonces necesitamos También esa fijación De la población De la comarca Para que ¿Y cómo lo hacemos? Pues más desarrollo rural Más desarrollo industrial Y sobre todo Intentando solicitar A las empresas O buscar la posibilidad De traer mayores empresas Y mejores empresas A Zafra Que den ese empleo De calidad Y también sea un empleo Mucho más sostenible En cuanto a sanidad Un tema este año Bastante Contracandente ¿Cuál es La posición Tuya personalmente Con respecto a Bueno si quieres Lo explicamos La adjudicación De la ambulancia La empresa Ambulancia Tenorio Que ha tenido Varios Inconvenientes Problemas Por Por este cambio De consorcio A esta nueva empresa ¿Cuál es vuestra posición? ¿Cómo crees que Se ha desarrollado Este hecho Y también Si quieres Que me comentaras La situación Del hospital Completamente Con las plantas Cerradas Y que la situación Del hospital Ahora mismo En Zafra Y también De cara a Las perspectivas Que hay de cara Al futuro Bueno pues Tenemos el inconveniente Que hemos tenido Con el concurso Público De adjudicación Del transporte Sanitario De Extremadura La problemática Ya venía Dada Desde el propio Concurso El propio Concurso Hacía Un guiño Conozco bien La situación Porque estuve Desde el principio Incluso Trabajando Con personas Que estaban Muy Vinculadas Y siguen Estando muy Vinculadas Al anterior Consorcio De transporte Y actualmente Son Trabajadores Subrogados De ambulancia Y lo estuvimos Viendo Desde el principio El concurso Era un concurso Que estaba Prácticamente Dirigido Era un concurso Donde Se podía Haber Denunciado Ciertos Aspectos De ese concurso Que después Se modificaron Por los técnicos De la Junta Y que Quede claro Que los técnicos De la Junta Hicieron un trabajo Impecable Pero siempre Los hacen Bajo las directrices Que le dan Las direcciones Generales O le dan Desde Desde la propia Consejería Entonces Ese concurso Fue un tanto Dirigido Ya desde el principio Nace con Con un poquito Como yo digo De rémora Nace con Con esa Con esa Historia De que De que puede ser De que venga Una empresa externa Porque claro Intentamos de que De que las empresas Extremeñas Y ese compromiso Que Que adquirió Guillermo Fernández Vara De que todas Las empresas Extremeñas Tendrían Tendrían Ese plus A la hora De concursar Para la Junta De Extremadura Que todas Esas empresas Extremeñas Y todos Esos concursos Tendrían Una garantía Social Tendrían Eso se quedó En agua de borraja Con este concurso Este concurso Se dio Se dio la casuística De que fue Muy dirigido De hecho Lo gana Una empresa Con vinculaciones Porque las conocemos Todos Y la conoce Todo el mundo Con vinculaciones En la Junta De Extremadura En la Junta De Andalucía Donde ha tenido Un montón De denuncias Y siguen Teniendo denuncias Y actualmente ¿Qué pasa? Pues los trabajadores Subrogados Están teniendo Su trabajo Normal y corriente Están haciendo Su jornada laboral Ha habido Ciertas incidencias Que son lógicas Y normales En el cambio De una empresa A otra En poblaciones Pues donde faltan Ambulancias todavía Donde esas famosas Ambulancias De soporte vital Básico Que estaban pendientes De llegar Todavía no han llegado Dos meses después Del inicio del concurso Y que les queda Prácticamente Solamente un mes Para hacer esa dotación Y por lo que yo hablo Con algunos trabajadores Y algunos Y algunos responsables Creo que van a tardar Más de un mes En llegar O sea que ya van a incurrir En las primeras faltas Con respecto A lo que daba El concurso Es cierto De que De que el concurso De transporte Pues no se ha hecho Con las suficientes garantías Para que todos Los trabajadores Y ahora mismo Hay expedientados Más de 100 trabajadores En toda la región Por ambulancias Tenorio Y que no se están cumpliendo Todas y cada una De las premisas Que hizo ese concurso Yo creo que Al fin y al cabo Este concurso Va a dar Un poquito más de lata De lo que se tenía Pensado Tanto desde la consejería Y tanto desde alguna Dirección general De eso Con respecto a la situación De nuestro hospital Nuestro hospital Sigue teniendo Muchos déficits Muchas carencias Sobre todo El personal Nos falta mucho personal La Junta de Extremadura No está No está alcanzando La tasa de reposición En las personas Que debería de tener En el personal Que está escrito Al hospital Las plantas Las plantas Que se van cerrando Nos dicen Que son por reparaciones Nos dicen Que son por pinturas Nos dicen Que son por mejoras Pero si es cierto Que ese cierre De 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 las distintas Zonas del hospital Lo que hacen Es que no tenga Que contratar personal Para atender En esa En esa zona Estamos encubriendo Una reducción De personal Con cierre de plantas Por ahí También tenemos El inconveniente De que todos Y cada uno De los servicios Del hospital Que estaban comprometidos Todos tienen carencias Y todos tienen déficit Nos hicieron muchas promesas De En la anterior legislatura Nos prometieron Las unidades de pediatría Que no llegaron nunca Nos han prometido ahora Una unidad de quimioterapia Para facilitar Con una campana Y ahora no encontramos Un sitio Con lo grande Que es nuestro hospital No encontramos Un sitio Donde ponerla Es raro Que no se encuentre Un sitio Yo creo que lo que falta Es la inversión Porque no está Dentro De los presupuestos Cualquier persona Puede entender De que cuando no hay Presupuestos No se puede comprar Nada Así de claro Las instituciones públicas Funcionamos a través De presupuestos Si no lo reflejamos En un presupuesto Y no tenemos Partida presupuestaria Nunca podremos Comprar Esa campana Que nos hace falta Para la unidad De quimioterapia ¿Qué más nos falta En el hospital? Pues nos falta Yo creo Un poco más De planificación Un poco más De planificación Y después Hay otra cosa Que es el enmascaramiento De las listas de espera El enmascaramiento De las listas de espera No es más Que es una cosa Muy sencilla Y una fórmula Muy básica Si yo tengo Que citar A 20 pacientes Este mes Y no puedo citarlo Porque no tengo Personal Porque no tengo Recursos Para poder Citar a esas 20 personas Es muy sencillo Yo cojo ahora Y la cito Dentro de 6 meses Y ya me la quito De lista de espera Automáticamente Vamos mejorando Las listas de espera Pero lo que estamos Haciendo Un encubrimiento De la lista de espera La deficiencia En sanidad Es esa Me gustaría ahora Hablar de turismo Que también es uno De los puntos claves En la mejoría de Zafra De toda Extremadura En toda España Y que también Por supuesto Por eso Se está intentando Potenciar La solicitud De interés turístico Regional Para la Semana Santa Y desde el ayuntamiento Se están haciendo Bastantes cosas Ferias gastronómicas Y demás ¿Crees que Este turismo gastronómico Es uno De los puntos clave Por los que se debe Apostar Por el turismo general Y por el turismo gastronómico Y después si quieres también Hablamos de la feria De la feria de Zafra Que también tiene Relación con el turismo Aquí en Zafra Pues mira En el tema turístico Yo siempre lo digo Llevo muy vinculado Al sector turístico Porque llevo trabajando En hostelería Prácticamente toda mi vida En los últimos Prácticamente 14 años Llevo trabajando De recepcionista De hotel Aquí en Zafra Y por suerte Conozco Un poquito El tema Del turismo La verdad Es que Zafra En estos En estos años Ha Sufrido Una Mejora De la calidad turística Y de la oferta hotelera La verdad Es que dentro De nuestra provincia Y dentro de la región Tenemos una oferta hotelera De mucha calidad Muy buena Lo que no se refleja En la cantidad De visitantes Que después Se quedan A hospedarse Y que Y que no se quedan Las suficientes noches Para que Para que tengamos Una mejora De esa oferta Hotelera Y de la calidad Hotelera en sí Pero sí es cierto De que tenemos Un potencial turístico Muy grande Tenemos uno De los centros Históricos artísticos Más importantes De la región Hay muchas personas Que nos visitan Simplemente Por el Por el mero hecho De como estamos En nuestra posición Geográfica Y que le Y que le facilita mucho Llegar en la comarca Pues a visitar zonas Como son Jerez de los Caballeros Como es Fresgenal Como es la Sierra Norte De Huelva Como es la Sierra Norte De Sevilla Como es todo Lo que es Mérida Cáceres Y Tenemos una ventaja Tenemos ahora Y cuarto Sevilla Tenemos a dos horas Prácticamente Córdoba Capital Y Sevilla Capital Más Huelva Capital Que la tenemos A dos horas Y cuarto Estamos muy bien Posicionados Pero tenemos Una cercanía Con Portugal Que también Nos favorece Mucho En todo este aspecto Por tanto Zafra Tiene ese potencial Turístico En lo Concreto Pero hay acciones Que se pueden llevar Un poquito más a cabo Nosotros hemos propuesto En el Ayuntamiento De Zafra Siempre Un plan integral Bajo por el turismo Que integraría Y sería transversal A muchas De las concejalías Que tenemos Ya no solo La de festejo Ya no solo La concejalía De personal Limpieza viaria Tenemos que Que coordinar Todo esto En pro de mejorar El turismo En Zafra En darle una mejora De la calidad turística Y en mejorar También Lo que es Nuestro patrimonio Lo que no podemos Tener en nuestras Plazas Son Un montón De pizarras Puestas Que no van Acorde Con la arquitectura No van acorde Con la realidad Que tenemos De nuestro patrimonio Histórico Es imposible Tendremos que darle Ese plus de calidad Y darle Al A lo que es Al Al empresario De la plaza La posibilidad De que cambie Eso A un entorno Un poco más Dijéramos Clásico Y que vaya Con el conjunto Histórico Hay que posibilitarle También al empresario La formación Hay que darle Mucha más formación Sobre todo Con lo que tenemos En Zafra Con nuestro patrimonio Tenemos un patrimonio Tan rico Que muchas veces Hay profesionales De la hostelería Que no saben Explicar Muchas veces Donde está La casa De Aníbal González O donde está La casa Del Aljimé O donde pueden encontrar Donde comprar Algunos de los productos Típicos De Extremadura Tenemos que dar Ese plus de calidad Tenemos que incentivar También Un plan específico Donde el turismo Tenga La importancia Que tiene En Zafra Y para Zafra Muchas veces No nos damos cuenta De la cantidad De personas Que llegan a Zafra Diariamente Y que nos están Dando una publicidad Exquisita Esa persona Que viene a visitarnos Hay que darle Ese plus de calidad Donde siempre Hable bien de Zafra Y donde lleve Esa publicidad Del boca a boca A cualquier rincón Del mundo Porque nos visitan Gente prácticamente De los países Más insospechados Desde Nueva Zelanda Hasta gente Que viene De la Patagonia O gente Que te está viniendo Del Canadá Tenemos que buscar Ese plus En la formación Y en la información Tenemos que dar Ese incentivo Sobre todo A la hora De potenciar Lo que es Nuestra oficina De turismo Nuestro Centro De Desarrollo Turístico Yo creo Que es Fundamental De que la oficina De turismo Esté dotada Siempre Del personal Tanto más cualificado Como más informado Y siempre tenga La posibilidad De tener más acceso A otras muchas Gestiones Y sobre todo Los programas De calidad en destino Como son SISTE Como son redes Como son muchos otros Pues que esos programas Se incentiven Después tenemos El centro De iniciativas turísticas Un centro Que necesita Ese También darle Ese poquito Más De incentivo Desde el Ayuntamiento Es una entidad Que se separó Del Ayuntamiento Pero sigue siendo Dependiente Del Ayuntamiento Entonces yo creo Que al centro De iniciativas turísticas Hay que potenciarle También un poco más Porque hacen una labor Muy buena también Por el turismo En Zafra Y hay que darle También ese punto De calidad Hay que darle También un punto De calidad A nuestro transporte Público En Zafra ¿Por qué? Porque Que no tenemos Ningún taxi Por así decirlo Que tenga Accesibilidad Hay que darle También ese plus ¿Por qué? Porque tenemos Muchas instalaciones Tenemos hoteles Donde tenemos Habitaciones Exclusivamente Adaptadas Para personas Menosvalidas Pero después No tenemos Un taxi En Zafra Que pueda permitirle El uso Del transporte Público A esas personas Con menosvalidas Entonces Tenemos que hacer Ese hincapié Ese plus De calidad En muchas cosas Para potenciar Todavía aún más El turismo A potenciar Tener Y aprovechar Sobre todo Los recursos Que tenemos De nuestro casco Histórico Pero sobre todo Dar ese impulso A un poquito más La oferta gastronómica La oferta gastronómica En Zafra Yo creo que Que es muy buena Nos estamos dando cuenta De que viene Cada vez mejores Profesionales Se están abriendo Nuevos locales Estamos dando Un plus de calidad Que no tienen Muchas localidades Mucho más grandes Dentro de la región Tenemos por ejemplo Seguramente Dentro de De lo que es La oferta gastronómica Tenemos una oferta La verdad Muy variada Muy exquisita Y tenemos para todos Los públicos Y todos los precios Y creo que nos hace falta Potenciar todavía Eso más Tenemos ferias Del queso El cheese and cheese Ha sido La verdad Que un descubrimiento El año pasado Gracias a la iniciativa Privada Y de gente Que está involucrada En el tema Tenemos la posibilidad Y tenemos grandes Profesionales en Zafra Que se dedican Al tema del queso Y se dedican A la potenciación De las queserías Y tenemos que aprovechar Eso para hacer Mucho mejor Y tener una empresa Mucho más transformadora Aquí en En Zafra Nos falta también Vamos Tenemos La verdad La oferta gastronómica Con las ferias gastronómicas Yo creo que están siendo Bastante buenas Hay que darle Todavía Esa vuelta Un poquito más Y no A esas ferias gastronómicas La colaboración Público-privada Como se dice Desde el equipo De gobierno Tiene que estar ahí Pero yo creo Que hay que llegar Un poco más Tiene que ser algo Un poquito más Privado Y que también Lo público Se vea Mucho más Beneficiado Mucho más beneficiado Vale Y lo último La Feria Internacional Ganadera Si quieres brevemente Desde Izquierda Unida ¿Qué crees Que es lo que se podía Mejorar en ese aspecto Políticamente Ya sabemos que la entidad Ferial es independiente Pero desde Desde el Ayuntamiento ¿Qué se puede hacer? Pues siendo como entidad Independiente del Ayuntamiento Desde el Ayuntamiento Lo que hay que hacer Con la entidad ferial Es potenciarla Todavía mucho más Darle muchas más Capacidades Estar mucho más Presente en ferias Internacionales Yo creo que tenemos Una vinculación Con Portugal Con Francia Tenemos el hermanamiento Con Extremos Que desde aquí Quiero hacerle llegar también El reconocimiento A la labor que han hecho Porque han sido nombrados El pasado día 7 de diciembre Como Patrimonio Inmaterial De la Humanidad Por la Unesco A través de Suponecos Que es un tipo de alfarería Tradicional De Extremos Y que Tenemos que aprovechar Ese hermanamiento Que tenemos Porque ellos tienen Sus ferias Tienen Y tenemos una relación La verdad Muy buena Y que tenemos que cuidar Y tenemos que sobre todo Aumentar Aumentar la presencia En esas ferias internacionales Como Montemoro Novo También en Portugal Como Llegarnos a Francia Seguir trabajando Pues Ir a Todas y cada una De las ferias Donde tengamos Que aprender algo más Siempre se puede aprender algo más Siempre podemos tener Ese punto en la feria De atraer Con Algo distinto La feria tiene que ofrecer Todos los años Algo distinto Al visitante ¿Por qué? Porque si se convierte En algo Que es monótono Al final Pecamos de lo mismo Todos los años Hay lo mismo Todos los años Tenemos lo mismo Que se pueden traer Nuevas razas Perfecto Que se pueden traer Concursos morfológicos nuevos Perfecto Que podemos potenciarla Desde el ámbito De la publicidad Desplazándonos a otras ferias Y que otras ferias Nos visiten Y que puedan aprender También de nosotros Porque nosotros Tenemos mucho Que ofrecer en la feria Yo creo que la feria Es algo Que no es Intrínseco A cada uno De los ciudadanos De Zafra Y ciudadanas Y tenemos que Que concretar De que todos Estamos con la feria La feria es nuestra No es de nadie La feria no es Ni de ningún Grupo político Ni del ayuntamiento De turno Ni del alcalde De turno Las ferias De todos y cada uno Entonces tenemos Que seguir luchando Por ellas Potenciándolas Buscar más inversiones Sobre todo De las entidades Privadas Y de las entidades Públicas Y sobre todo Que lo público Desde Sobre todo La Junta De Extremadura Las diputaciones El ministerio Hagan mucha Más inversión En Zafra Hagan mucha Más inversión En ese recinto Ferial Yo creo que tenemos Uno de los recintos Feriales Más importantes En Extremadura Y con una Infraestructura Muy buena Que hay que Seguir mejorando Que hay que Seguir dotándola De todas y cada una De las necesidades Que tiene Y llevarla Al siglo XXI Tenemos una feria Tradicional Con más de 560 años De historia Con mucha Tradición Pero tenemos Que llevarla Un poquito más allá Tenemos que Involucrar Las nuevas tecnologías Darle un nuevo Incentivo Mejorar En todas y cada una De la imagen De la feria Y yo creo que La feria internacional Dar ese carácter Internacional A la feria Nos haría Ser Ese plus De calidad Ya finalmente Me gustaría Preguntarte Por el futuro De cara al próximo año 2018 Que oposición Vais a seguir haciendo Desde Izquierda Unida A los Verdes Y que cosas Así Pinceladas Crees que se pueden mejorar Desde la política Pues desde la política Nosotros Lo que Ofrecemos Siempre Es la cercanía Y la facilidad De luchar Por la ciudadanía De Zapra Nosotros Lo que hacemos Siempre Es Aportar Nuestro trabajo Y nuestras ideas Y siempre Hacemos propuestas En positivo Para que sean Mejorables Todas y cada una De las funciones Del ayuntamiento Lo que sí necesitamos Es que El ayuntamiento Nos escuche Nos escuche Un poco más Creemos Que tenemos Muchas cosas Que ofrecer A nosotros La labor De oposición Es una labor Más constructiva Que destructiva Nosotros No estamos En Zapra Para ir contra nadie Todo lo contrario Estamos para luchar Por los ciudadanos Y las ciudadanas En Zapra Estamos para Estar con la ciudadanía Y en cada una De la problemática Que tenga Poderle ayudar Y aportar Lo mejor Que podamos Y lo mejor Que podamos Hacer llegar Lo que es la institución Acercar mucho más El ayuntamiento Al ciudadano Entonces Nosotros Estamos ahí Nosotros siempre Hemos tendido la mano Siempre estamos trabajando Y siempre aportamos Esa idea Que pudiera ser Distinta O un enfoque Distinto Al que pueda tener El equipo de gobierno Meramente porque está En un estatus Que es el de gobernar Entonces Muchas veces Hay inquietudes Que le llegan Por parte de la ciudadanía Nos llega la oposición Nosotros se la transmitimos Al equipo de gobierno Y el equipo de gobierno Es el que tiene que entender Que la labor Que estamos haciendo No es una labor Simplemente decirte Oye que lo estás haciendo mal Oye que lo estás haciendo bien también Pero oye que esto Lo podemos mejorar así Entonces Nuestra labor Va a seguir siendo esa Siempre una labor En positivo Y siempre una labor De mejora De la institución Y la cercanía A la ciudadanía Muy bien Pues nada más David Muchas gracias Por haber estado aquí Con nosotros En televisión Y en radio Y felices fiestas Igualmente Felices fiestas Para todos vosotros Y desearos Que tengáis Un próspero Y buen año Nuevo Y que sobre todo Se cumplan Los mejores deseos Que tengáis para todos Igualmente Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Suscríbete!